Un saludo, mi nombre es Modesto Pérez y soy profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. El objeto de aprendizaje de hoy lleva por título, ecuación de conservación de la masa, depósitos presurizados de fluido compresible. Como resultado de aprendizaje será aplicar la ecuación de conservación de la masa a depósitos presurizados que almecenan fluidos compresibles. El objeto de aprendizaje está dividido en cuatro partes, una pequeña introducción donde presentaremos el problema a resolver, la segunda parte donde definiremos las ecuaciones de conservación de la masa aplicada a depósitos presurizados que almacenan fluidos compresibles, una tercera sección donde hablaremos del caso de estudio y aplicaremos las ecuaciones vistas anteriormente, la sección 2, y finalmente con una breve conclusión al objeto de aprendizaje. Seguramente que alguna vez has tenido que hinchar la rueda del coche o hinchar la rueda de una bici o de un balón, seguramente habrás utilizado un compresor que para y arranca en función del tiempo y en función de la demanda que estemos utilizando. ¿Por qué para y arranca en ciertas ocasiones? Pues eso se debe porque hay una variación de masa dentro del depósito presurizado, en este caso el compresor, el calderín del compresor, y existe una variación en la conservación de masa, y a través de la ecuación de conservación de masa podremos analizar cuánto tiempo tarda en llenarse, cuánto tiempo tarda en vaciarse, qué presión, teniendo en cuenta las presiones de parado y arranque, y cuáles son los caudales demandados. Bien, para ello lo que tendremos que hacer será aplicar la ecuación de conservación de la masa, aplicada a depósitos que almacenan fluido compresible. Depósitos que se caracterizan porque tienen un volumen de control fijo y generalmente indeformable. Para ello aplicaremos el teorema de arrastre de Reynold a la propiedad extensiva de la masa y obtendremos la ecuación general de la masa, en la cual la variación de la masa del volumen de control respecto al tiempo va a ser igual al sumatorio de los flujos másicos de entrada menos los subflujos másicos de salida. Para obtener dicha expresión aplicada a un depósito presurizado de fluido compresible, en primer lugar definiremos nuestro volumen de control, que para el caso de estudio que hoy nos presentamos es un volumen de control fijo e indeformable, es decir, no va a variar con el tiempo. Ese será nuestro volumen de control. Nuestra superficie de contorno será aquella superficie que intersecciona con todas las entradas y salidas que tengamos dentro de nuestro volumen de control. A partir de ahí aplicaremos la ecuación de conservación de la masa, teniendo en cuenta que la masa del volumen de control será la densidad del fluido compresible por el volumen y si desarrollamos, teniendo en cuenta que el fluido es compresible y que la densidad va a variar en función de la expresión de los gases ideales, es decir, en función de la presión y en función de la constante del gas y en función de la temperatura en cada momento y que nuestro volumen fijo es fijo e indeformable, por lo tanto es constante, por lo tanto no va a variar a lo largo del tiempo. Aplicando esas dos consideraciones dentro de la ecuación general de conservación de la masa tendremos que la variación de volumen respecto al tiempo, como es fijo e indeformable, será nula y por lo tanto solamente me quedará la variación de la densidad respecto al tiempo que varía en función o de acuerdo a la ecuación de los gases ideales como hemos visto anteriormente. Si trabajamos dicha ecuación llegamos al resultado final que veis en la ecuación remarcada en rojo en la cual la variación de presión respecto al tiempo va a ser igual a la constante dada por la multiplicación de r que es la constante del gas por la temperatura dividido por el volumen de control que multiplica el sumatorio de los flujos másicos de entrada menos el sumatorio de los flujos másicos de salida. Por tanto aplicando dicha ecuación lo que haremos si establecemos los límites de presión mínima y presión máxima tanto a la presión como al tiempo final y al tiempo de llenado tendremos la ecuación integral que me permite obtener la presión inicial y final y el tiempo de llenado y de vaciado en cada una de las fases conociendo esos valores de presión y el intercambio de flujos másicos de entrada y de salida. Bien, presentadas las ecuaciones podemos desarrollar un caso de estudio. Vamos a suponer que tenemos un compresor que tiene un volumen de 0,1 metro cúbico de capacidad que alimenta un sistema de inflado de ruedas. Para ello hay un caudal másico de entrada que son 0,04 kilos por segundo y de salida de 0,015 kilos por segundo. La temperatura de trabajo me dicen que son 295 grados kelvin y la constante de fluido compresible son 287. Me dicen que la presión de parada son 9 bares y la de arranque 4 bares en términos absolutos y me preguntan que determine el tiempo de llenado del calderín desde el instante que arranca. Bien, para ello definiremos nuestro volumen de control que es el calderín de 0,1 metro cúbico, nuestra superficie de contorno que delimitará tanto la entrada como la salida y finalmente aplicaremos la ecuación general obtenida en la sección anterior en la cual en función de la variación de la presión puedo conocer la variación del tiempo conocida, la temperatura, el volumen y el intercambio de flujo básico. Aplicando dichos límites en unidades del sistema internacional obtenemos que el tiempo de llenado para ese calderín son 236,2 segundos. Como conclusión al objeto de aprendizaje de hoy se ha aplicado la ecuación de conservación de la masa a un depósito presurizado de fluido compresible en el cual el volumen de control es fijo e indeformable, es decir, no cambia su volumen a lo largo del tiempo y dicha ecuación obtenida sea aplicado o desarrollado a un caso de estudio concreto. Muchas gracias por vuestra atención y espero que el objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés.